¿Sabes qué tío? Te tengo que presentar un amigo. ¿Qué supo? Es un artistazo. ¿Cómo se llama? Se llama Yul Hanchans. Hace guitarras a mano, pinta, hace de todo. ¿Quiere que un día nos vayamos a su casa? Vamos, claro. Yul Hanchans Esta noche aquí hay fiesta Vamos a bailar de alegría Vamos a cantar de felicidad Vamos a vivir bien esta vida Vamos a amar hasta el final La vida es un sueño Si encuentras tu camino para llegar a tu puerto hay que saber nadar No hay futuro, no hay pasado, solo hay presente Nuestra obligación saberlo disfrutar Yul Hanchans Vamos a vivir bien esta vida Vamos a amar hasta el final 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 Vamos a bailar hasta el final Vamos a bailar de puta madre 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 Vamos a bailar de puta madre